Hola, hola mi gente. Hola, hola mi gente hermosa. Ya vamos a desayunar, ya tenemos listos los huevitos con quesito y el cafecito y la boca. Y una tortillita tostada. Así es mi gente. Si es bueno el pan, pero el pan creo que nos hace más daño que la tortilla. Es más dañina la harina de trigo, pero yo creo que sí. O quizás iguales a veces. Entonces mi gente, vamos a desayunar. Vamos a orar. Nos quieren acompañar, acompáñenos. Y para darle gracias a Dios por un día más de vida y por estos alimentos. Así es mi gente. Amén y amén. Provechito para los que estén desayunando, almorzando, cenando. Y provechito para acá nosotras también mi gente. Gracias. ¿Qué sentido es el conectivio lo del café? ¿Cómo con el pie? Estos huevos están como sancochaditos. No están fritas. No están fritas. Pero están ricos mi gente. Así quedan cuando se los echamos a la sopa de mora. Ajá. Eso salió así. Bien, muy suyo. Es como que se les iba a pasar en la mano de Sal. Ajá. ¿Va? A mí le esperan bastante a Sal. Sí. Voy a adoptar a ver. Ay, vamos a dar esta buena para comer, pero con frijol y sancochado. Ajá. Miren que ahorita está bien rico el clima, mi gente. No le digo, una brillecita, ven. La tormenta que se vino ahí estaba. Miren aquí, aquí donde ven las tortillas, aquí está abajo. Adelantito cae un gran palo. No le salió otro. No, no, ahorita no me ha metido en Facebook. Miren, ven las noticias, sale este. Pero cabalito, tú de la calle, abarco al árbol. A la grande igual que aquí está. Ajá, adelantito cabalito donde le tenía la chera de Sal. A mí me daba miedo este, cómo se me sí. Ay, no de qué. Tronaba. Como ya que le tronaban las ramas. Sí. Se cayó una gran tormenta anoche, mi gente. Y con un gran huracán venía. Siempre ya de tarde está lloviendo. Por eso no les podemos hacer un video. Porque comienza a llover de las seis, seis y media. Seis, seis y media está lloviendo. Y ya como viene la gran tormenta, rápido oscurece. No se puede hacer un video. No, porque son tormentos no los que están cayendo ya en la calle. Y grande, papá. Deja de anoche y duro. Lástima que viene oscuro, mi gente. Y miro ya el cielo como si nada. Sal, sujito, sujito. Ay, van a gastar todos los calzones. ¿Eh? Los días. ¿Qué va a hacer? ¿Eh? Aquí va a hacer. Así que por eso no le grabamos, mi gente. Porque bien oscuro va a salir. Entonces, ya. Y que media vez comience como que va a llover. Se comienza a oscurecer. Como se pone la gran nubazón. Ahí es donde se pone oscuro. Rápido, aunque sea temprano. Bueno, mi gente. Vamos a terminar de desayunar. Esperamos les guste el video. Nos sigan apoyando. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!